Amaya Zelaya felicidades por sus 200 mil suscriptores saludos aquí desde Maryland recuerdo que alguna vez dijo que había vivido aquí en Maryland así que vea por acá le damos unas imágenes aquí desde Maryland felicidades vamos por más que Dios los siga bendiciendo si se puede saluditos y muchas bendiciones para usted y su familia acá desde el estado de Maryland recordando que usted alguna vez ha mencionado o más de alguna vez que estuvo viviendo aquí en Maryland así que saludos y bendiciones hasta el salvador familia familia sean todos bienvenidos a un vídeo más aquí con su amigo y servidor Willy gracias por estar acá en esta ocasión traigo este vídeo que la verdad que me ha nacido hacerlo me da gusto como dice por este muchacho y les cuento les cuento como esto surge verdad para los que no me conocen por si alguien nuevo llega por acá pues yo soy del salvador y hace pues unos tres años atrás más o menos creo que empecé a ver este muchacho Amaya Zelaya él es del salvador también es un youtuber el cual pues como dice pues tiene un contenido bastante sano el cual pues como dice hace de todo un poquito hace de todo un poquito por si no lo conocen pues ahí lo podrán ver ustedes verdad entonces así que les cuento yo este muchacho él ha sido uno de mis inspiradores el cual por el cual yo estoy acá por eso es que me dio por hacer este vídeo quien quita y llegue a verlo él verdad por si al caso verdad y si no pues yo como le digo me nació porque resulta de que en aquel tiempo antes de que yo empezara a crear contenido para youtube él fue uno creo que fue la segunda persona que yo vi un vídeo de él y él empezó a decir cosas sobre lo que se genera en youtube o cómo se puede vivir en youtube las cosas que se hacen en youtube pero lo que más me impactó fue si tú tienes el deseo el anhelo de hacer algo como hacer por ejemplo convertirte en creador de contenido para youtube pues no te quedes con las ganas inténtalo verdad entonces ya no recuerdo exactamente las frases de él pero este muchacho fue uno como dice las personas que me motivó que me incentivó a iniciar a lo que fue como que dice aquí este paso a paso o este proceso a esta carrera que se yo como se llame puede empezar como dice esta aventura de youtube entonces así que le digo hoy en día lo estaba viendo me he dado cuenta de que ha llegado a sus 200 mil suscriptores así que a maya celaya felicidades paisano por esos 200 mil suscriptores que dios los siga bendiciendo con más me gusta ver esos vídeos cuando dice que pues a veces por ejemplo el último vídeo que estaba contando una su anécdota una su historia como las cosas han ido pasando en su vida hay cosas que no las esperamos no las imaginamos pero que dios permite que todo pase por algo entonces así que pues como le digo felicidades a maya celaya que yo lo siga bendiciendo siga le dando con todo siempre hay altos y bajos pero como dice dios siempre como dice nos sostiene y nos empuja a que sigamos verdad así que pues gracias gracias por ser esas personas que dios pone en el camino para poder ser de motivación para poder como dice ayudar a los demás porque él también ayuda a los demás verdad entonces así que pues gracias gracias por el trabajo que hace gracias por estar siempre allí para muchas personas que necesitan así que que dios les siga bendiciendo y este corto mensaje fue para eso este vídeo para decirle felicidades por los 200 mil y vamos por más verdad así que que dios les siga bendiciendo a usted y a todos los seguidores que tiene a su familia y bueno vamos para adelante así que bendiciones para todos cuídense chao chao